Bienvenido a Guía del Tarot. Ayudamos a los principiantes en el tarot a entender el significado de cada carta. Nuestros vídeos son fáciles de usar. Simplemente busca tu carta diaria de interés amor, carrera, finanzas o tarot si barra diagonal no. Te tenemos cubierto. Nuestro canal es perfecto para cualquiera que quiera aprender más sobre el tarot y la orientación diaria. Actualizamos regularmente, así que suscríbete. Gracias por elegir Guía del Tarot. Empecemos. Interpretación. La carta del 2 de espadas invertido muestra un conflicto interno que podría estar obstaculizando tu capacidad para tomar decisiones claras. También puede haber indecisión y falta de comunicación en tu vida profesional. Es importante que te tomes el tiempo para sopesar todas las opciones y escuchar a todas las partes involucradas antes de tomar una decisión. Trata de ser objetivo y ver claramente la situación para tomar las mejores decisiones para tu carrera. También es crucial que te tomes el tiempo para comunicarte claramente y de manera efectiva con tus colegas y superiores. Consejo de acción. 1. Toma tiempo para reflexionar y sopesar tus opciones antes de tomar decisiones importantes en tu vida profesional. 2. Comunícate de manera efectiva con tus colegas y superiores para resolver cualquier conflicto interno. Gracias por ver. Esperamos que nuestros vídeos te hayan ayudado a entender el tarot mejor. Haz clic en me gusta y comenta con preguntas o sugerencias. Suscríbete para estar al día con las últimas ideas y orientación. Elige guía del tarot y nos vemos en el próximo vídeo.